Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Kevin Patino, me voy a cantarte una canción que es muy conocida, me voy a tener letras conmigo en la computadora y me voy a cantarte una canción que es muy buena, que se llama Janet, porque te vas, vamos. ¿Por qué te vas? En la noche te escanté, besando en ti, en mi del doctor andas hoy en las que pasaron, porque te vas. Todas las promesas mamá será contigo, me olvidarás, me olvidarás. Todas las promesas mamá será contigo, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junta mi estación en un cuadro Se dominarán Todas las cosas que me hacen por decir Se dominarán Junta las manillas un reloj Y me va a pasar Todas las cosas que me dan por decir Porque te da Cuando nos cometa mi no será contigo Me olvidarán Me olvidarán Junta la estación Me parece igual con niños Porque te vas 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 Y te veo en mi otro canal ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!